Muchos de ustedes me han mencionado que olvidan palabras cuando hablan inglés. Así que bueno, hoy les traigo soluciones efectivas para este problema. Bienvenidos al día 4 de nuestro desafío de 30 días para mejorar el inglés. Lo primero es el problema universal de olvidar palabras. Déjenme decirles algo. Olvidar palabras no es sólo un problema con el inglés. Puede pasar en cualquier idioma. A veces incluso en nuestro querido y lenguaje materno español. Pero entendemos que la presión social con el inglés es fuerte. Aún así, no dejen que los mitos sociales dicten su confianza. Juntos lo vamos a superar. Ojo, lo primero es que no pueden pensar que sólo les pasa a ustedes. Lo segundo que quiero mencionar hoy es la importancia del inglés. Y es que este idioma, les guste o no, es esencial. Desde oficinas gubernamentales hasta colegios. El inglés es una herramienta comunicativa vital. ¿La solución? Pues aceptar su importancia. Aceptar que es una lengua franca y trabajar juntos para dominarlo. Así de simple. Dos personas que no tienen en común su lenguaje materno, pues se van a comunicar en inglés. Es, ha sido y será así por otro tiempo. Hay especulaciones de que esto va a cambiar, pero no pareciera que fuera en un futuro cercano. Lo tercero es las razones detrás del olvido. Y aquí es que hay varias razones por las cuales olvidamos palabras. Ansiedad. Hablar con extraños puede causar ansiedad. Lo que bloquea nuestra mente. Ojo con eso. Actividad dual. A veces nuestra atención se divide entre varios temas. Lo que dificulta concentrarnos en lo que queremos decir. Y por eso terminamos olvidando algunas cosas. Y lo otro es el vocabulario limitado. Digamos que en el momento de aprender un idioma adicional, este sería como muy importante. Si no estamos familiarizados con un tema, pues nos van a faltar palabras para hablar de él. ¿Cuál es la solución? Tratar de mejorar nuestro vocabulario a través de la escucha. Soluciones prácticas entonces a lo anterior. Lo primero es, como ya lo dije, ampliar el vocabulario. Leer artículos y libros va a ayudar a conocer más palabras. Así que al leer se ha dicho, miren, 5 páginas diarias serían 150 páginas al mes. Calculen cuántas palabras puede haber en 150 páginas. Describe las palabras que olvidas. Si olvidas una palabra, describe su función o su apariencia. Eso te va a ayudar a que no se interrumpa la comunicación o a recordar qué fue lo que se te olvidó. Por ejemplo, si olvidas llave, podrías decir esa cosa que usamos para abrir puertas y cajones y demás. Escucha antes de hablar. A veces escuchar atentamente nos da las pistas que necesitamos para continuar la conversación. Simple, ¿verdad? No temas decir lo siento. Si no encuentras la palabra adecuada, simplemente pide un momento para pensar. Eso es todo. A todos nos pasa. No vas a ser el único. Haz una pausa. Tómate un segundo antes de responder. Te sorprenderá lo efectivo que es este sencillo truco. Va a calmar además la ansiedad. Por último, entonces, tendríamos la conclusión y el desafío. Lo primero es que ahí está. Olvidar palabras puede ser frustrante, pero con estos trucos y prácticas puedes llegar a mejorar esta frustración. Esa es la primera conclusión que nos vamos a llevar hoy. ¿Cuál es el desafío de hoy? Utilizar la palabra del día al menos 10 veces. Y recuerda la historia detrás de esa palabra. Cada día que avances estarás un paso más cerca de dominar el inglés. En 30 días nuevamente serían 30 palabras como mínimo. No olviden darle like a este video, compartirlo y dejar comentarios si tienen alguna inquietud. Suscríbanse a nuestros canales y sigan a arroba el profesor Hernán. Muchas gracias.